¡Aaah, aah, 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 aah! Hey, tu mente es muy mocha. ¿Qué querés que te diga? Si tu mamá es re bizcocha. No tengo nada para decir. Puedo fluir. Hey, me voy a reír. Se me cae la cara. Pero bueno, se me da la pala porque mi rima se me dispara. ¡Aaah, yo! Ok, ok. Ok, yo. Escúchame, así vengo a seguir algo nuevo. A WF le falta un poco de huevo. Me parece ya pasó mi vida ayer y a Papá Noel este me parece le pidió un talento nuevo. Así me la rima es la rima de la perra. En realidad te digo rima enseguida ya te aferra. Enseguida capaz te digo que no hay cariño muy noble. Le pidió un talento nuevo y por favor que no vea doble. Así en realidad te lo digo yo te la coto. Tengo el estilo enseguida pre-percento San Toto. En realidad te digo esto se condensa. El pre-percento San Toto voy a Paraná y voy a pasar vergüenza. Así, yo lo digo ya te la cote. En realidad te digo que ahora vas mal. Porque en realidad la rima siempre la combina. Pasa vergüenza Paraná y la ciudad mamucha Argentina. Mirá, te ayuda vas a hacer. Primas enseguida que enseguida van volver. En realidad que ahora no to' el culo. Después de esto vas a tener otro expansor en el culo. ¡Gol! 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 1, 2, 3! Pasadorowa Triana. Es datero hoje three. ¡Eeeey! 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 ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Ah!